MALIBU Cebrolet presenta oficialmente al Malibu 2013 Este nuevo Malibu tendrá un bajo consumo de combustible, motor de 2.5 litros Ecotec De 4 cilindros con sistema de propulsión automática de última generación de 6 velocidades Un manejo totalmente diferente y un paquete diseñado para el mejor desempeño de su clase El diseño exterior es completamente nuevo, ya que se presenta mucho más amplio que los modelos anteriores Asimismo, el interior del nuevo Malibu fue diseñado para ofrecer un manejo sofisticado, cotidiano En una cabina dual que crea un ambiente agradable y muy cómodo MALIBU 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 Gracias.